Bueno, no, el pueblo antioqueño se ha pronunciado en favor de una propuesta seria, una propuesta responsable, en cabeza del doctor Eugenio Prieto al Senado de la República y Oscar Marín a la Cámara de Refrentantes de este movimiento de apenas un año de vida y que ya da pasos agigantados. Nos esperamos y poderle corresponder a esa buena voluntad, a ese voto de confianza entregado con el corazón y a conciencia del pueblo antioqueño con nuestras ejecutorias en el Congreso de la República. Hoy el liberalismo socialdemócrata se venía sosteniendo en su ideario a nivel del legislativo con una curula en la Cámara en cabeza de Oscar Marín, ya el pueblo antioqueño le podrá imaginar cuando tengamos allá a nuestro gran amigo, mi hermano del alma, en el Senado de la República con toda su capacidad, con toda su inteligencia a favor del pueblo antioqueño. O sea que esperamos que para Antioquia y para Colombia el hecho de que el pueblo antioqueño haya decidido a conciencia y con cultura política que Eugenio Prieto sea Senador de la República y Oscar Marín, representante de la Cámara, pues le reporte muchas ideas, mucho trabajo en la vía de mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y muy específicamente de los antioqueños. Bueno, primero que todo la satisfacción del deber cumplido, que implica un compromiso enorme de parte de este proyecto del liberalismo socialdemócrata, del ejercicio dentro de la concertación, la gratitud a todos esos ciudadanos y ciudadanas que nos acompañaron en este proyecto, en esta propuesta, que nos han venido brindando su apoyo y que esperamos nos sigan acompañando en la construcción de esa agenda legislativa y de esa agenda deliberativa en el Congreso de la República. En segundo lugar, el reconocimiento a una sociedad antioqueña que nos entrega su confianza para que Oscar Marín repita su excelente trayecto, su excelente ejercicio como congresista, como representante a la Cámara. Bueno, ya había hecho su primer periodo y es de los congresistas que brilló con luz propia, que logró mostrar coherencia, que mantuvo siempre la rectitud, el cumplimiento, la responsabilidad. Así que, en buena hora, ratificar la elección de Oscar Marín. Y en mi caso, bueno, llego por primera vez al Congreso de la República, tengo un recorrido que creo nos da la formación para poder asumir con responsabilidad, con criterio, esta confianza que nos brindan los ciudadanos y las ciudadanas. Vamos a ver hacia dónde avanzamos fundamentalmente a consolidar este proyecto en Antioquia y a seguirlo proyectando en Colombia. Gracias.